La familia de Silvano Estacio nos abrió las puertas de su casa para ver el partido en de Nigeria. Diana, su tía, sabía que era un partido complicado. Sí, complicado porque nos vamos a enfrentar al equipo que ha quedado cinco veces campeón, pero complicado pero no imposible de poderles ganar. En la previa, los pronósticos serán positivos para la tricolor. Gana Ecuador 2-0. 2-0, 2-0. El himno nacional fue respetado por todos los presentes. Es la patria, viola a ti, viola a ti. Ecuador inició perdiendo el cotejo, pero con un fuerte remate de Mejía logró empatarlo. Johan Mina adelantó la tricolor de tiro penal. Minutos después, los nigerianos reaccionaron y le dieron vuelta al marcador. De todas maneras, los amigos son positivos e indiquen que contra Hungría van a clasificar. Claro, un resbalón no es caída, faltó un poquito más de dinámica en los últimos 10-20 minutos, que se esforcen un poquito más, pero sabemos que falta un partido y se va a lograr la clasificación a la siguiente etapa. El próximo vuelo se jugará el viernes a las 15 horas. Para Conexión DirecTV, Diego Ordinola.